Música Música Ahí lo tenéis Un asturiano flamenco Te juro que lo intento No quería dar el cien por ciento No elegí la dirección del viento Eras la reina No supe acabar el cuento Y si no te vuelvo a ver Será porque me has dejado Ciego por dentro Será que busqué Y no me encuentro Tengo un defecto perfecto en el corazón Recuerda tu nombre y se parte el rojo Me falta salir a buscarme Pa' acabar de matarme Y me voy a pedir a cumplir un perdón De que le va a estar tan patrón No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! Duele verte, mirarte, sentir, olvidarte Pensar que te fuiste y no puedo Y no No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! ¡Que vuelvas! ¡Que vuelvas! Y si no te vuelvo a ver Recuerda que solo estoy Te sigo por dentro Recuerda que aunque no estoy No sé si no Tengo un defecto perfecto en el corazón Olvida tu nombre y se te hace dos Te falta salir a buscarme Pa' acabar de matarme Pa' acabar de matarme Me voy a pedir a cumplir un perdón Por hacerle levantar tantas flechas No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! Duele verte, mirarte, sentir, olvidarte Pensar que te fuiste y no puedo Besarte y no No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas Me voy a pedir a cumplir un perdón Por hacerle levantar tantas flechas No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! Puede verte, mirarte, sentir, olvidarte Pensar que te fuiste y no puedo Besarte y no No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas Me voy a pedir a cumplir un perdón Por hacerle levantar tantas flechas No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! Duele verte, mirarte, sentirte, olvidarte Pensar que te fuiste y no puedo Besarte y no No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas De media, de media, cumplir un perdón Por hacerle levantar tantas flechas No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! Duele verte, mirarte, sentir, olvidarte Pensar que te fuiste y no puedo Besarte y no No quiero ser tan cabrón De pedirte que vuelvas De pedirte que vuelvas ¡Que vuelvas! 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 Gracias por ver el video.